6, 5, 4, 3, 2, 1 Hola hermano, venga ahí, oh no Venga Venga A ver pilotos, nos comunica la chica del bar que podéis hacer un aperitivo de paella que está preparando para todos aquellos que estáis en el segundo, que estáis compitiendo A ver, vamos a necesitarlo Llegamos dos minutos de manga en primera posición coche número 6, en segunda posición coche número 2, en tercero En cuarta posición coche número 10, en cuarta posición coche número 5, en quinta posición coche número 3, en sexta posición coche número 4, en séptima posición coche número 9 Ojo coche, volcado exterior para vuelta, creador mecánico Fijaos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Coche de Parano a principio de recta, bajo coche para principio de recta. Pues salimos. Nos damos un minuto de demanda y en primera posición está el coche número uno Margarero, en segunda posición coche número dos Alvaraz, alvaraz tercera posición, coche número seis la jueza, en cuarta posición coche número tres en quinta posición, coche número diez en sexta posición, coche número cuatro séptima posición, coche número cinco y en octava posición, coche número nueve vuelta rápida en 20, 2, 3, 1 y ahora estamos llegando a tantos minutos de demanda Cuidado mecánico en pista Cuidado mecánico en pista en la parábola ya el parábola ya Vuelta rápida Vuelta rápida Vuelta rápida Vuelta rápida